Barrio plateado por la luna Es pera coqueta, bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Veras ruego, es todo el barrio manejo melodía de arraba Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón Que al rodar en esto eres pedrao, es un beso prolongao que te da mi corazón Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores En tus muros con mi acero, yo grabe nombres que quiero Rosa, la milonguita, era rubia amargo Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Veras ruego, es todo el barrio manejo melodía de arraba Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón Y al rodar en esto eres pedrao, es un beso prolongao que te da mi corazón Amor 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 Amor